Gracias Gustavo, vamos a escuchar en minutitos el informe policial brindado por el subcomisario Alexis Deslúzar acá en zona interior, prensa y comunicación. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Saespeña, un día un poco tranquilo también teniendo en cuenta que hoy es un feriado provincial, así que bueno, qué es lo que sucede hoy, subcomisario. Bueno, muy buenos días, saludos a ustedes, saludos a la ciudadanía en general, bueno, dentro de los hechos relevantes de estas últimas 24 horas entonces, surgido en esta dirección, teniendo en cuenta los operativos prevencionales que se llevan a cabo en forma diaria, 35 personas en este caso fueron aprendidas, 25 motocicletas secuestradas, en lo que refiere a accidentes de tránsito, 3 registrados, ninguno de gravedad, todos de carácter de por fortuna, y pasando rápidamente a los procedimientos policiales en este caso, el día de hoy en horas de la madrugada se toma conocimiento por un llamado al sistema de emergencia 911 que en inmediaciones de un establecimiento educativo situado en calle 39 y triple 0 de barrio San Martín, allí un masculino, habría egresado del interior del mismo y había sustraído en este caso lo que sería aparentemente un rollo de manguera para riego, es así que el personal policial se constituye a este lugar y con las características aportadas puede observar a este sujeto que intenta harta la fuga y es alcanzado 20 años de edad para el mismo aprendido por los uniformados en este caso y el formal secuestro efectivamente de una manguera para riego de 10 metros de longitud aproximadamente, en este caso obviamente es devolucionada nuevamente o restituida en este caso a dicho lugar o a dicho establecimiento quien se invitó a las autoridades a revisar el respectivo escrito. También el día de ayer en inmediaciones del barrio 713 viviendas se toma conocimiento a través de una joven de 37 años de edad, la misma, manifestando que en su casa o en su domicilio se había hecho presente su ex pareja, 47 años para este sujeto, promoviendo desorden allí en el frente de este domicilio, rápidamente arriba personal policial, allí al lugar puede observar a este masculino aparentemente bajo los defectos de alguna sustancia etílica, motivo por el cual se procede a la aprehensión del mismo y obviamente puesto a disposición de la justicia, en tanto que esta mujer se invitó a radicar el respectivo escrito también. También el día de ayer en inmediaciones, en este caso del barrio San Peña, allí una joven de 27 años realiza un escrito manifestando que a horas 18 se había ausentado de su domicilio, había regresado a horas 21, había notado que personas desconocidas la habían sustraído desde el interior de su vivienda, su motocicleta, marca Corben Energy, la misma, 110 centímetros cúbicos, personal de comisaría tercera en este caso, arriba allí a saludar y de tareas hay investigativas por inmediaciones en un pastizal, en este caso de gran tamaño, pueden observar que este rodador se encontraba abandonado, motivo por el cual procede en el formal secuestro el mismo, verificando el número de motoristas y es coincidente con el denunciado, motivo por el cual se procede a la restitución conforme lo ordenado por la magistratura. También el día de hoy en horas de la mañana, horas 8.30 aproximadamente, hay inmediaciones de zonas centros, al de 21 entre 12 y 14, más precisamente, personal policial de policía caminera, en este caso, que se ayudaba entre Corea por inmediaciones, toma conocimiento a través de vecinos que un masculino aparentemente había sustraído, en este caso, una bomba centífuga del interior de una vivienda, rápidamente acuden a lugares allí y pueden observar efectivamente a este masculino con las mismas características o coincidentes a las características aportadas y en su poder, en este caso, también una bomba centífuga de media HP para agua, en este caso, motivo por el cual se procede a la aprehensión del mismo y obviamente el formal secuestro de esta bomba de agua, el cual posteriormente se trata de establecer o esperar, en este caso, escritos respectivos a la misma para proceder a su restitución. El día de ayer, horas 8.30 también, en inmediaciones de calle Carlos Yanic y 11 del barrio Melgrano, estamos hablando de Sanchez 1, personal de comisaría segunda toma conocimiento de un supuesto incendio, allí una heladería situada en este lugar, rápidamente arriba al lugar y también se da intervención, obviamente, al personal de la división bombero, personal idóneo, que también, llegado a este lugar, lo primero que lleva a cabo es el corte del suministro eléctrico, posteriormente logra sofocar este proceso ignio. La entrevista con la encargada de 38 años de edad manifiesta que no había personas lesionadas algunas y se puede determinar posteriormente que él mismo había iniciado en virtud de un cortocircuito de un equipo dispenser, en este caso, que se encontraba en el interior de esta heladería. Solamente se contrataron daños materiales sobre este equipo, no se expandieron las llamas en este sentido, se llevaron a cabo tareas periciales y de constatación allí en el lugar. También, el día de ayer, en horas de la tarde, en inmediaciones de Comisaría Cuarta, personal policial procede a la aprehensión de tres masculinos también en este lugar y que se encontraba en momentos antes promoviendo desorden, a uno de ellos aparentemente bajo respecto a alguna sustancia etílica, 19, 22 y 27 años respectivamente para los mismos, y molestando transeúntes, obviamente, de la zona, motivo por el cual fueron aprendidos y puestos a disposición de la justicia también. En lo que respecta, en este caso, a las rutas, el tránsito, se haya liberado y se llegaran a mano, obviamente, los operativos para estos días restantes de la semana. Eso sería todo.